hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el día de hoy vamos a clasificar los personajes de clon bpn estaremos desde desde el f hasta la s la s es el rango más querido que ya no el creador de rigi le voy a poner aquí porque me gusta este es un clon así que no voy a le voy a dar un ser y este también por a este lo voy a poner con llano porque mi hermano se pasa bien este no lo conozca así que le doy una este tampoco lo conozco así que una c bueno no una de royal pier se queda aquí en la s aunque no he visto todos aunque no he visto todos sus vídeos pero bueno este wey no lo conozco así que le doy un b este tampoco ni este creo yo que la gran mayoría de estos son los otros esto es muy terrorífico así que me gusta su apariencia así que le voy a dar un de este también me gusta su apariencia con rigi es mi clon favorito venga se puede rey y también yo tengo muchas fotos de rigi para mis vídeos el clon de royal pier ahora se ve que se está volviendo bueno y el clon de este wey lo voy a poner en c y por último en el clon de no sé pero lo voy a poner en a y carayos bueno eso fue todo chicos pues eso fue todo suscríbanse si quieren que traiga más vídeos de esto